de Campeche, de Cumaná. Miroslava, dame una palabra de esas actividades que ustedes desarrollaron. Sí, reciba un saludo de corazón revolucionario y socialista desde aquí, del Estado Sucre, tierra caliente del oriente del país. Nosotros desde el módulo de Campeche, los 18 CLAP, le defendimos nuestro alimento, casa por casa. Son 4.828 familias que se benefician desde allí. Y desde el momento que querían estos bandidos presentar el estallido, desde ese momento nosotros salimos, hombres y mujeres, heroínas y guerreros, a la vanguardia del alimento del pueblo, de ese casa a casa. Por aquí nosotros, acompañados del ministro, le decimos con nuestros agentes gubernamentales, aquí está el pueblo de Chávez, aquí están los defendiendo la patria. Muchas gracias. Bueno, estamos desplegados acá desde la parroquia Santa Inés, señor gobernador, en el gobierno bolivariano, a través de los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción, el Poder Popular organizado. 280 toneladas, gobernador, se están entregando acá en el Estado Sucre. Bueno, y en todo el territorio nacional estamos hablando de más de 5.000 toneladas que se están entregando, 499.000 familias se están beneficiando en el día de hoy y 1.676 operativos en todo el territorio nacional. Solamente acá, en esta parroquia, acá, bueno, en todo lo que es el Estado Sucre, estamos hablando de 280 toneladas que estamos llevándole al pueblo. Y continuaremos en estas actividades junto al Poder Popular, llevándole alimento al pueblo. No van a poder con el Poder Popular, el Poder Popular organizado, gobernador. Efectivamente, aquí está el verdadero Poder Popular. Un pueblo que se organizó para defenderse de los vándalos, para articularse unos con otros y poder defender el legado de Chávez, que no es otra cosa que este sistema alimentario, que estos pedevales, que estos mercales. Este pueblo ha venido hoy a recibir, al igual que muchos otros de este país, este beneficio del alimento por la vía de los CLAP. Pero este pueblo de aquí, de Campeche, ha venido a ser ratificado como Poder Popular. Esto no es un discurso, este es el verdadero Poder Popular. El pueblo que se organiza para defender el legado de Chávez, como aquí ha sucedido. Aquí estamos todos. Bueno, aquí también nos va a hablar nuestro ministro de Pesca, donde nos va a hablar de la jornada, porque es una jornada integral. 280 toneladas de alimento para llevarle nosotros al pueblo, el gobierno bolivariano, nuestro presidente Nicolás Maduro. Y bueno, gracias al legado de nuestro gigante, de nuestro comandante Chávez, una misión alimentación con el pueblo, de la mano con el pueblo. Sí, efectivamente. Aquí tenemos a la caravana, a la sardina, a la feira del pescado, 100% integrado a los CLAP, llevándole comida al pueblo, al poder popular organizado. Hoy, solamente en el Estado Sucre, tenemos más de 60.000 kilos de pescado. Es decir, más de 60 toneladas. Y vamos a precios realmente económicos comparados al resto del mercado especulativo. Aquí tenemos, por ejemplo, la sardina, a 100 bolívares el kilo, la sardina para el pueblo, proteína. Un esfuerzo del presidente Maduro por llevarle al pueblo la alimentación sana, la proteína que le hace falta. Y este esfuerzo que estamos haciendo hoy en el Estado Sucre, se replica en el todo el país. De modo que, día a día, y con la colaboración del pueblo pescador, estamos forjando futuro, llevándole alimento al pueblo, a buen precio, alimento sano, lleno de proteína. Aquí tenemos, por ejemplo, la sardina. Por ahí diferentes especies marinas acá. Aquí tenemos corocoro, parguito, cataco, jurel, de todo un poco. ¿Verdad? Aquí vamos, vamos para aquel... Corocoro por acá. Corocoro por acá. Para todo el pueblo. Para todo el pueblo de Sucre y para todo el pueblo de Venezuela. Esto que vemos acá es la contribución de todo el pueblo pescador. Y los mismos compañeros que arriman a los diferentes puertos, a las diferentes playas, gracias al esfuerzo del presidente Maduro de dotarlo de camiones aptos para ello. Camiones refrigerados nos permiten traer todo este producto para acá. Ahora, el esfuerzo de hombres y mujeres para poder llevar la alimentación sana, la que tanto necesitan nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestros ancianos, para que podamos seguir construyendo la patria que tanto nos hace falta y que nos legó el presidente Chávez y que hoy por hoy, con los esfuerzos del presidente Maduro, seguimos construyendo. Esta es una demostración que el pueblo organizado, el poder popular organizado por intermedio de los CLAP, son capaces de hacer frente a la guerra económica, de vencerla, de poder dejar atrás el antiguo modelo rentista y para seguir construyendo el nuevo modelo productivo venezolano. Bueno, mi admirante, ¿y quién más que el poder popular, acá en representación de Pedro, que nos pueda decir de esta jornada que se está desarrollando, del compromiso del gobierno bolivariano, del compromiso de nuestro presidente Nicolás Maduro? Más de 5.000 toneladas estamos distribuyendo en todo el territorio nacional. 1.600 jornadas y 499.000 familias, 2 millones de personas solo en el día de hoy, directamente se están beneficiando de la gran misión alimentación, de la mano de los CLAP. Y acá están 18 CLAP, 18 comités locales de asustecimiento y producción que atienden a 4.600 personas de la zona. Pero bueno, un representante de la zona, de la CLP que nos diga, del CLAP, de esta actividad que estamos desarrollando acá, Pedro. Bueno, presidente, aquí estamos rodilla en tierra con la revolución bolivariana. Y déjeme decirle, presidente, que aquí no nos doblega nadie. Y quiero decirle que esos guarimberos, que esos guarimberos que la semana pasada cometieron su fechoría, nosotros los repudiamos, porque eso está detrás Robert Alcalá, Milagros Paz, que son unos guarimberos. Y nosotros no dejamos que nos saquearan nuestro pueblo, que nos saquearan nuestros alimentos. Aquí estamos, en el punto y círculo del CLP, en el punto y círculo del CLP, estamos atendiendo hoy 4 consejos comunales. A uno, al INAM Campeche, le estamos atendiendo con 226 familias. A INAM Bellomonte, le estamos atendiendo con 190 familias. A INAM Bellomonte, con 248 familias. Y Cardonal 3, con 187 familias. Déjeme decirle, presidente, que nosotros estamos restiados con usted. Y nosotros estamos listos y preparados para defender la revolución en el terreno que decida la derecha. Porque estamos un pueblo organizado, dispuesto a defender, si es posible con nuestras vidas, la revolución bolivariana. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viviremos y venceremos! Bueno, Pedro, es el poder popular organizado. Es el poder popular organizado y de frente con su pueblo. Desde acá, desde Cumaná, desde la parroquia Santinés, nosotros despedimos este pase a los estudios del mejor canal de todos los venezolanos, venezolanos de televisión. Un fuerte aplauso desde Cumaná, desde Sucre, desde acá, desde el sector, el Campeche, el sector de Panqueche, el Campeche, Parroquia Santinés. ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva nuestro gigante, Hugo Rafael Chávez Fría!